Vamos con tres noticias del Barcelona. Empezamos por el holandés Frenkie de Jong. El futuro de Frenkie de Jong continúa en el aire, a pesar de que Laporta anunció hace unos días que haría todo lo posible para que el centrocampista continuara en el Barça. Las declaraciones del presidente azulgrana no han detenido al Manchester United, principal interesado en el neerlandés, de continuar insistiendo en su fichaje. Los culés, por su parte, están abiertos al traspaso. La operación por de Jong que ha dejado de ser un tema deportivo para el Barça, si bien no ha mostrado su mejor versión de azulgrana, es un jugador que ya maravilló en el Ajax y que lo continúa haciendo en los Países Bajos. En el Spotify Camp Nou, aunque probablemente no será admitido, se trata de un factor económico, no para sanear las cuentas, sino para evitar pagar por completo uno de los contratos más elevados de la plantilla, ya es que Frenkie entra en el gran grupo de jugadores que accedieron a diferir sus pagos en el medio de la pandemia. Con Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets y otros tantos, en el Barça no consiguieron un recorte salarial y apostaron por el diferimiento que castiga al club con pagos millonarios en los próximos años. El centrocampista está en ese grupo y se prevé que los culés tendrán que pagarle 88 millones de euros hasta 2026, solo entre salario fijo y bonus de fidelidad. Si bien es una cifra elevadísima, pero que no supera por ejemplo la de Piqué, Marc ha desvelado recientemente los detalles del contrato de De Jong con el Barça y el monto tiene su sentido en el diferimiento y en la extensión de contrato que selló en 2020. Cuando aterrizó en la ciudad con Dale en 2019, acordó un sueldo anual de 14 millones, pero en esa misma temporada accedió a cobrar únicamente 13.2 por 3 millones en medio de la pandemia, en la temporada 2021 y otros 9. En la 2021-22, la Junta de Bartomeu le renovó dos años más para pagar esos 16 millones a los que renunció. Así pues, siempre según los números que ha desvelado la fuente antecitada, en la 22-23 cobrará 18 millones, 14 de su salario y 4 pendientes. En la siguiente, la 23-24, tendrá un sueldo récord de 27.7 millones entre fijos y variables. Por tanto, un lastre para el Barcelona, la ficha del holandés, ese contratazo que le hizo Bartomeu en su día. Vamos a hablar ahora de Marcos Alonso y lo que tiene pensado el jugador español de cara a su futuro. El Barça ya ha confirmado a sus dos primeros fichajes en este mercado de verano, que eran los que llegaban gratis, pero ahora para el cuadro culé se sigue trabajando de cara al nuevo curso. En este caso, sabemos que Marcos Alonso, uno de sus grandes deseos defensivos, desea dar un paso al frente para dejar el Chelsea. El taguero español de 31 años medita, en este caso, dejar la escuadra londinense y pedir el transfer request para que el combinado de Stamford Bridge pueda mover ficha, de forma que tal y como cuenta Mundo Deportivo, es uno de los siguientes pasos que puede dar el jugador. Por tanto, esto es lo que Marcos Alonso podría hacer de manera inminente. Vamos a hablar ahora de Nico González, Y es que el canterano no ve nada clara su continuidad en el FC Barcelona. Nico González mira al futuro con cierta preocupación. Aunque ha disputado nada menos que 36 partidos oficiales en su estreno en la primera plantilla del Barcelona, el centrocampista entiende que el desembarco de jugadores como Franquesie podría condenarle a un segundo plano y condicionar su progresión. Según afirma Mundo Deportivo, durante las conversaciones que ha mantenido con Laporta, su agente Jorge Méndez ya le ha trasladado al club que el canterano valora salir cedido a un club que le garantice minutos de juego. Olimpíc de Marsella, Real Betis o Real Sociedad, además de Valencia, estarían muy satisfechos de abrirle sus puertas.